Todavía no podemos confirmarlo Ahora lo confirmamos En cuanto marque Gawa Por aquí los compañeros del Aro me dicen que no Se dispone Gawa, Amador bajo palos Coge carrerilla Gol, 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 gol Para empatar el partido y darnos emoción en estos últimos instantes Vamos a ver quién se lleva el gato al agua Empata dos Gawa de penalti Lo decía Aitor, hablábamos de él Máximo goleador del equipo albio azul de la temporada Y un golito más para su casillero particular Los de penalti también cuentan Gol para el 22 En el minuto 87 y tres minutos de emoción, Aitor Vemos a Eki Como tal del juvenil Al igual que era el caso de De León Joder que ya no está en el verde Ya sustituido y ojo a la pelota para el Deportivo Alavés Ojo Gawa, puede llegar el 2-1 Gawa, 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 Gawa golazo Gol, 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 gol Y con una calidad tremenda, con esa cucharita sensacional, supera la figura de Irizibar. De Sergi García, un Sergi García que es muy llegador, eh. Tiene mucha llegada desde la segunda línea y la verdad es que el Alavés lo nota, sobre todo en las acciones ofensivas. ¡Atención al error! Gol, 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 gol de Giorgi Gagua para el Deportivo Alavés. ¡Qué error de Miguel Martínez! No es un error típico en un portero con su veteranía, con su nivel. Se desespera y viene incluso Nahuel a apoyar al guardameta de la Sociedad Deportiva Ajea. Pero Giorgi Gagua estaba con la antena preparada, estaba con el sat... De nuevo Balboa con la pelota, conduce el 14, se ve presionado por Asier Gotti, sale bien y el pase que le mete en esta ocasión a Giorgi Gagua. ¡Magnífico! Puede llegar el primero gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! lazo del deportivo a la vesbe magnífico pase filtrado a los pies de georgie gagua que batió por bajo a urchiturriod llega el primero del encuentro en sarriena lo anota el conjunto babazorro sociedad deportiva le lleva a cero deportivo a la vesbe uno gol de georgie gagua anota el futbolista georgiano el primero jugando por dentro convict y recibe sergi garcía por delante tiene agua intentaba mantener el balón el 22 lo consigue buena triangulación ahora del alavés tiene en banda derecha libre con un compañero gol 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 el deportivo a la vesbe colazo de iorchit agua para hacer el primero del encuentro le pegó desde la frontal el georgiano que manera de golpear al balón cruzado donde no pudo llegar diego carrio se adelantan los babazorros, Arenas Club de 8-0, Deportivo Alaves B, 1 con apoyo a medio campo, que bien en la apertura sobre Yasser, adección a la incorporación de Yasser, cierra filas el reunión, Yasser, punto de penalti la salida de Irazusta, cae, recupera el Alaves, el centro ¡Gol! 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 ¡Gol de la Alaves B! ha marcado el Alaves ha sido el dorsal número 22, Gagua en un centro desde la derecha, superó dentro del área pequeña la retaguardia del reunión y es el 0-2 en el marcador 32 minutos de la primera parte Alaves que poco a poco ha ido creciendo viendo a ver sus opciones